transforma seres humanos, transforma tu mentalidad transforma tu visión, transforma tu círculo de influencia, transforma todo, pero es muy importante que te transformes, porque si no transformas tu ambición por ser exitoso, por ser exitosa te vas a quedar donde estás, ahora bien cuando las personas hablan de transformación, las personas piensan que transformarse es solamente bajar de peso sacar abdominales, crear masa muscular, yo hablo de la transformación del ser humano, quién yo era hace 5 años atrás, quién yo soy hoy en día cómo yo resolvía los problemas hace 5 años atrás, cómo resolvó los problemas hoy en día, cómo yo pensaba hace 5 años atrás, cómo pienso hoy en día quiénes eran mis amistades hace 5 años atrás, quiénes son mis amistades hoy en día esa es la transformación, que eran las cosas que yo quería hace 5 años atrás, y que son las cosas que yo quiero hoy en día ejemplo, hace 10 años atrás cuando yo era enfermero, yo pensaba en una jubilación como enfermero, me voy a jubilar después de trabajar 30 años cuando comencé el Valai, que comencé a los eventos, la mente comenzó a cambiar y decía bueno, si trabajo 5 años muy duro, si trabajo 10 años muy duro, si construyo una organización ok, si yo construyo historia detrás de la historia ¿qué es historia detrás de la historia? bueno, está mi primera historia, porque yo soy los patrocinadores de todo, pero como yo comienzo a construir con mi trabajo, con mi ejemplo personal porque es el liderazgo, historias de cada persona que yo traiga al negocio, pero para eso tienes que transformar la mente, así que en la parte de la historia era un poquito difícil al principio, porque muchas personas no nos creían, hoy en día es diferente, porque hoy en día están las redes sociales y hay muchos resultados, y hoy en día es mucho más fácil porque las redes sociales nos apoyan pero en el momento cuando nosotros comenzamos teníamos muchas cosas en contra teníamos, no sé, el país la política, muchas cosas en contra así que era un poco más difícil, teníamos que aumentar nuestra mentalidad ahora bien, pero cuando yo miro, cuando yo miro dónde está Jonathan hoy en día y dónde estaba Jonathan hace años atrás yo digo, el poder de la transformación de la mente el poder de la transformación de la mente es sumamente importante porque yo te estoy hablando, wow, Jonathan era enfermero Jonathan puso como meta a sus hijos pero si yo voy un poquito más atrás de dónde realmente yo vengo de mi crianza, del lugar donde yo vengo un ejemplo, cuando yo era niño a mí nadie me enseñó ejemplo, me educó como que Jonathan, tienes que luchar en la vida para, no sé, tener una buena familia tienes que luchar, no sé, un ejemplo para ganar bastante dinero tienes que luchar, tú puedes ser mejor persona no sé, mi mamá, mis abuelitos nunca me hablaron de eso entonces del lugar donde yo vengo criado, con mis amigos que jugaba de lo que hablábamos a la escuela que nosotros íbamos nadie hablaba de progreso yo quiero que tú escuches eso porque a veces nosotros vemos personas muy exitosas en el bala y dicen no, es que como él habla bonito o ella habla bonito por eso tienen éxito no, porque yo vengo a un lugar donde nadie hablaba de progreso donde era normal fracasar el 95, 98%, 99% de las personas que vivían en el barrio donde yo vivía han fracasado pero cuando yo miro hoy en día y digo, ¿por qué ellos han fracasado? y nosotros no es por la mentalidad el círculo de influencia que nosotros comenzamos a hacer que nosotros comenzamos a hacer y el tiempo correcto para mí siempre el tiempo correcto es en el momento que tú lo decides hay personas que dicen wow, Jonathan si yo hubiera entrado en el bala y hace 10 años no, aquí estaban dando testimonio el momento correcto es cuando tú lo decides porque un ejemplo Isabel y yo tenemos 17 años juntos como relación mi esposa y yo 17 años como relación ahora bien cuando yo conocía a mi esposa y yo iba a la casa a visitarla mis suegros donde yo era novio Isabel hace 17 años mis suegros hacían el bala y ya eran distribuidores del bala y ellos me ofrecían un batido me ofrecían té y a veces yo me tomaba un batido y me ofrecían la oportunidad del bala y y decía no no, no quiero entrar al bala no, no sé qué hacer no, no y no siempre yo le decía a ellos que un no ahora bien ¿cuál es la diferencia de hace 17 años atrás? hace 11 años que hace 11 años fue el tiempo correcto para yo comenzar quizás tú comenzaste el bala y hace 20 años o hace 15 años y quizás eres GED o quizás eres equipo del mundo o quizás eres equipo millonario o quizás eres equipo presidente no importa eso siempre nos tiene que pensar ¿cuándo es el momento correcto que yo voy a tomar la determinación de hacer un cambio? no un cambio como hacer negocio es un cambio por ti de hablar con otras personas tener un objetivo del por qué haces cada cosa ¿por qué tú estás aquí conectado? un ejemplo ¿cuál es el efecto de esta llamada? ¿qué tú te vas a llevar a esta llamada? ¿estrategia? no estrategia ya tú las tienes ya tú sabes vender y si no sabes vender vas a tener una llamada de venta del plan de mercado de seguro sabes algo del plan de mercado ¿cuál es? ¿cuál es el objetivo del por qué yo me conecto a esta llamada? ¿por qué yo estoy tomando notas? ¿qué voy a repasar? ¿sabes? ¿cómo yo estoy? ¿yo estoy resentido o yo estoy abierto o estoy abierto a motivarme por otras personas? para mí una de las cosas más importantes en la vida es la motivación todo el mundo habla de hábitos pero para mí la motivación es como sin motivación yo no puedo comenzar a hacer nada un ejemplo yo por lo menos la primera vez que yo fui a atender mi club de nutrición por primera vez yo sentí una energía como nunca en mi vida yo tenía una súper motivación de recibir mi primer cliente era como que yo estoy ya ansioso de servirle un batido a un cliente mío en mi club esa es la motivación pasaron meses y años cuando yo aprendí a manejar la finanza en el club cuando yo aprendí a hablar del negocio adentro de tu nutrición pero para mí lo más importante era la motivación que by the way si yo no llego a estar motivado nunca habría un club de nutrición entonces ¿qué pasa en nuestra mente hoy en día? ¿cuál es nuestra actitud basado en la motivación? un ejemplo mi motivación de no sé de promover el negocio mi motivación de aprender ¿sabes? a veces nosotros estamos en el negocio y solamente queremos ser educados por otras personas y eso a mí me encanta eso pero estamos en el nivel de decir no yo me conecté a la llamada no yo estoy yendo a la reunión pero ¿qué ha pasado en tus últimas tres reuniones? ¿qué has aprendido? ¿qué estás añadiendo? ¿cómo lo estás poniendo en práctica? es tan importante la motivación de escuchar pero a la misma vez poner en práctica yo recuerdo una vez que yo tuve una reunión con alguien sumamente importante en el balai y yo lo veía en la computadora como que haciendo unos movimientos que yo nunca en la vida había visto y yo lo que hacía era yo estaba anotando a dónde él entraba en la computadora a dónde entraba y yo lo anotaba y lo anotaba luego le hice preguntas luego que terminó y yo me fui a mi casa yo comencé a practicar lo que él hacía porque yo estaba motivado a ser como esa persona o mejor entonces nuestra mentalidad a veces llega como un stand para decir ya estoy aquí ya llegué no es cuál es mi motivación por qué estamos haciendo las cosas cuál es el objetivo qué queremos con lo que nosotros hacemos un ejemplo yo me despierto en la mañana 6 de la mañana 5 de la mañana cuál es tu rutina cuando te despiertas cuál es tu rutina cuando te despiertas por qué te quieres levantar tan temprano pero cuál es el objetivo nosotros queremos vender más queremos reclutar más nosotros queremos llevar personas a los eventos ¿sabes? hay personas que dicen no es que el balai de hoy es totalmente diferente al el balai de ayer no es lo mismo para mí es totalmente igual porque nosotros si no tenemos clientes no vamos a ganar dinero y si nosotros no reclutamos personas y estas personas que nosotros reclutamos no los enseñamos a construir un negocio no vamos a crear regalías pues el negocio no ha cambiado quizás lo que ha cambiado es que nos podemos conectar online y nos podemos dar un entrenamiento pero las cosas son igual yo estoy totalmente convencido que cualquier persona que haga el negocio si sale a la calle y da a algunos volantes habla con las personas haciendo la invitación correcta los llevas al grupo de nutrición le hace la pregunta correcta le sirve un batido los trata bien esa persona va a tener cliente pero también estoy también estoy totalmente convencido que si las personas hacen un buen trabajo en las redes sociales también pueden tener cliente el negocio no ha cambiado simplemente que hay muchas maneras de hacer el negocio en mi caso yo soy una persona que no me gusta como los super cambios un ejemplo yo soy una persona que me gusta hablar uno a uno con las personas me gusta hacer muchas reuniones me gusta dar mucho seguimiento por el celular me gusta hacer muchas llamadas si me entiendes quizás hay personas que hacen el negocio totalmente diferente y les va bien y yo lo felicito a todos que le vaya bien lo necesitamos pero yo soy y te digo bueno si yo tengo éxito un ejemplo con mi club de nutrición haciendo de esta manera no sé y nueve meses me estoy ganando cinco mil dólares de mi club diez mil dólares quince mil dólares de mi club de nutrición yo sigo haciendo lo mismo porque el negocio no ha cambiado tú sabes que a veces cambia nuestra manera de pensar porque decimos no quizás el producto subió o esta cosa subió todo sube en la vida pero nosotros no podemos cambiar las cosas que nos están dando éxito por eso siempre digo ¿cuál es el objetivo de las cosas que haces? un ejemplo ¿cuál es mi objetivo de todos los meses? ejemplo yo personalmente que tengo club de nutrición y hacemos club de nutrición ¿cuál es el objetivo de estar en el club? te levantas todas las mañanas estás en el club estás atendiendo clientes ¿cuál es el objetivo de eso? bueno número uno encargar dinero porque si esto es como un trabajo pero es un negocio y tenemos que entender el poder de lo que nosotros podemos construir y siempre yo pienso esto Jonathan cuando tú te registraste en el balai ¿qué fue esa magia que hizo club contigo que tú dijiste wow yo puedo hacer este negocio fue un testimonio fue alguien que tú conocías que te inspiró o que tú dijiste wow quiero hacer este negocio para estar yo siempre pienso eso y eso nunca lo saco de mi vida porque yo digo bueno yo vi personas ganando dinero como los testimonios hace poco yo digo esa es la magia del balai para mí es la magia no yo digo no puedo dejar demostrarle a otras personas cuánto dinero se hace en el balai hay personas que quieren 600 hay otros que quieren 10 mil nunca puedo dejar eso porque eso fue lo que me trajo a mí el balai a mí me trajo el balai el estilo de vida entonces yo soy una persona que realmente me encanta el estilo de vida me gusta hoy en día me gusta comer en buenos restaurantes me gusta la ropa eso cuando yo veía las fotos de los otros líderes mundiales que viajaba con su familia un ejemplo todas mis familias con mi esposa con mis hijos acabamos de venir de unas vacaciones en Japón en Tokio en Kioto en New York eso fue lo que a mí me enamoró del balai y yo dije yo quiero eso para mi familia yo quiero eso para mí parte del estilo de vida hay otras personas que les muere otra cosa así que yo digo bueno testimonio estilo de vida tiempo de calidad esas cosas me motivaban entonces como eso me motivaba yo no saco eso de mi negocio yo no saco eso de mi diario vivir porque hay personas que pueden ser como yo así que todo el tiempo les estoy mostrando si me estás entendiendo es como ¿cuál es el objetivo del por qué hago las cosas? yo estoy en mi club ¿cuál es el objetivo? un ejemplo a veces yo relajo con Isabel y yo relajo con Isabel y yo digo yo estoy convencido que el 50 bueno 70% voy a hablar de mi organización que hacen club de nutrición no saben hablar correctamente adentro del club para sacar referidos para tener más clientes y hasta para reclutar personas no saben porque si supieran estuviera sucediendo lo digo porque porque yo digo cuando lo digo por esto mismo ¿cuál es el objetivo del por qué hacemos las cosas? yo fui cuando yo comencé mi club mi club de nutrición por primera vez que yo comencé en julio 1 del 2012 yo estaba muy claro que que si yo quería duplicarme en clubes de nutrición yo necesitaba hablar y mostrar lo que nosotros hacíamos por eso yo hoy en día yo digo las personas que no se duplican en el negocio es porque tienen miedo y porque su mentalidad no ha crecido un ejemplo mis primeros dos meses en el club de nutrición primeros dos meses no pasábamos de siete clientes nosotros no pasamos de siete clientes no ganábamos mucho dinero pero yo aprendí también leí libros que me ayudaron sobre el poder de la venta yo aprendí que la situación de otras personas no era mi situación así que yo no estaba ganando dinero y quizás ¿cómo era posible si yo estaba teniendo resultados yo vender la herramienta a otras personas que abrieron un club de nutrición si yo no estaba teniendo resultados no es que yo estaba creyendo en lo que yo hacía y a veces eso no sucede a nosotros quizás nosotros estamos mirando otras personas que están teniendo resultados bien grandes en el negocio no se hacen veinte mil puntos treinta mil puntos ganan mucho dinero al club y yo solamente hago tres mil puntos y de momento tú comienzas a pensar y dices ¿cómo yo le voy a hablar del negocio de otra persona que esto funciona si yo no tengo los resultados? no es que tu situación actual no es la situación de otra persona si tú quieres una situación diferente tú tienes que pensar que tú vives diferente tú tienes que atraer eso a tu vida y eso es lo que sucede hoy en día con muchas personas no es que no estamos reclutando no, no estamos reclutando porque tenemos miedo tenemos miedo a hablar de realmente lo que nosotros hacemos cómo lo hacemos y cuánto ganamos realmente por eso yo digo que quizás el setenta al ochenta por ciento hacen mucho pero a la misma vez no hacen nada porque esto es un negocio de vender reclutar y enseñar lo que hacemos para poder duplicar entonces cuando nosotros en ese dos mil doce ejemplo en ese dos mil doce cuando teníamos todavía siete, ocho, diez clientes en nuestro club de audición yo recuerdo que nosotros abrimos tres clubes de primera línea sin resultados entonces ¿cómo es posible que todavía tú estás teniendo los resultados en tu club de audición y saliste a construir primeras líneas a hacer club de audición por tu actitud tu motivación si me estás entendiendo es como yo sé lo que va a suceder yo sé cuánto dinero se ganó un ejemplo tú sabes cuánto dinero vas a ganar si tú tienes cincuenta clientes en tu club de audición todos los días si me entiendes yo tengo cincuenta membresías todos los días no sé yo me voy a ir ganando en mi club de audición cuatrocientos dólares diarios quinientos dólares diarios necesitas salir a hablar de eso las personas necesitan escúchame bien el mundo no sabe qué son los clubes de audición todavía y el poder que tienen no saben y nosotros necesitamos muchas voces en la calle explicando de nuestra herramienta qué es lo que nosotros hacemos mundialmente cómo algo que empezó en México se ha ido mundialmente esta mañana yo tenía una llamada para un evento que voy a hacer en Malasia en enero y ellos solamente me decían Jonathan nosotros somos la región número uno de Asia me decían ellos no se me estaban diciendo nosotros hacemos clubes de nutrición y yo digo wow qué impresionante como algo que empezó en México en Asia ellos pueden tener un estilo de vida haciendo clubes de nutrición si me estás entendiendo y nosotros que somos latinos que tenemos qué sé yo la diferencia la energía sabemos trabajarlo qué nos sucede ¿sabes? ¿cuáles son los objetivos que nosotros tenemos en nuestra materia? cuando yo tengo ese cliente ¿qué es lo que yo quiero con este cliente? ¿sí me entiendes? no solamente eso que yo quiero con mi club de nutrición mi club de nutrición mi club de nutrición es una fuente tu club de nutrición mi club de nutrición debe ser una fuente de ganancia de motivación de testimonio de inspiración tú tienes que ponerle metas un ejemplo yo siempre tengo metas con mi club yo digo bueno yo quiero que mi club tenga esta meta en dinero quiero que mensualmente no bajemos esto es un ejemplo en ganancias no bajemos de 10 mil dólares es un ejemplo y en puntos de volumen no bajemos en 20 mil puntos de volumen todos los meses 25 mil así que todos los días estoy haciendo algo para que eso suceda si me estás entendiendo si hubo un mes que bajó la ganancia y bajó los volúmen puede pasar es normal puede pasar es un negocio yo tengo que ajustar ahora tú tienes que analizar tu club de nutrición tu negocio lo que sea yo decir bueno mi club yo vendo 2 mil 500 3 mil 4 mil puntos de volumen ok eso es lo que vende pero ¿cómo te estás enfocando para que eso aumente tus puntos de volumen ¿cómo te estás enfocando para que tu volumen documentado aumente? ¿cómo te estás enfocando para que tus ganancias aumenten? un ejemplo si yo me siento con alguien alguien humilde que no tenga estudios como yo que no tenía muchos estudios cuando comencé no tenía estudios cuando comencé ¿qué yo quiero ver de clubes de nutrición? ¿qué yo quiero que me presentes el balai? ¿qué es posible para mí? mira yo no tú puedes comenzar a tiempo parcial puedes tener un cruz casero no sé puedes tener un cruz casero donde sea comienzas a hacer delivery lo que sea te puedes comenzar a ganar 800.000, 2.000 dólares pero también necesito aprender la otra manera de motivar van a venir personas que no tienen tus mismos estándares y quieren ganar mucho dinero entonces ¿cómo tú te estás preocupando hoy para tú ser más productivo en tu negocio en tu club y tú decir bueno yo tengo un negocio que solamente en venta me genera 8.000, 9.000, 10.000 dólares porque cuando tú te sientes con este prospecto ¿ok? que no le interesa ganar 2.000 dólares que le interesaría ganar más dinero tú llegaste a esos estándares por eso mira por eso es muy importante el negocio del balai no quedarte donde estás todo el tiempo sino luchar por mejorar ¿cómo yo soy más productivo en mi diario vivir? es como ¿cómo yo me estoy promoviendo más en las redes para mi negocio? ¿cómo me estoy promoviendo más en no sé ¿dónde está mi club? estoy dando flyers estoy dando volantes estoy haciendo invitaciones no sé estoy buscando más referidos para que mi negocio crezca ¿cómo soy más atractivo en el mercado para que mi negocio crezca? y yo me siento como una persona y la veo el negocio y decir yo te voy a mostrar que mi negocio ¿qué ha pasado en los últimos tres meses? me ganaba 2.000 4.000, 7.000 y tú le enseñas todo lo que estás haciendo si me estás entendiendo no hay que hablarle mucho al negocio si tú le explicas a alguien ¿ok? ¿qué está pasando en tu negocio? ¿resultado? la persona va a decir ¿ok? ¿cómo empiezo? ¿cuándo empiezo? luego lo educa ya usted va a tener un plan de trabajo pero por eso siempre hay que ser sumamente ambicioso la ambición no es mala depende para que tú lo utilices yo quiero ser ambicioso una vez me decían Jotan ¿por qué? me decían Jotan ¿por qué tú quieres ser chairman? y yo decía bueno yo quiero ser chairman porque si yo soy chairman número uno voy a ganar más dinero pero número dos voy a ayudar a muchas personas que avancen en el plan de mercado si me estás entendiendo esa es la ambición detrás de número dos aprender lo que te decían necesitamos aprender ¿por qué? para educar yo necesito aprender todo lo más posible un ejemplo mira uno necesita aprender esto este soy yo en Puerto Rico real ejemplo en Puerto Rico nosotros tenemos muchos clubes de visión nosotros hacemos esto un día familiar es un domingo siempre un domingo nosotros salimos la familia a un restaurante a comer a algún lugar y normalmente los domingos la calle está un poco más vacía así que yo personalmente hago esto yo estoy en la calle y estoy mirando todos los locales que están vacíos y los locales que dicen se rentan yo estoy tomando notas y apuntando el número de teléfono y yo el lunes estoy llamando o pongo a alguien que llame ok mira cuánto tú me rentas el local esto lo otro Jonathan pero ¿qué tú haces? yo estoy buscando la manera de cómo yo duplico mi negocio pero eso yo lo hice aprendiendo ok yo cogí entrenamiento en YouTube de otras personas y todo lo transformaba en el bagay yo cogí entrenamiento de personas que hacen bienes raíces y decían ¿cómo las personas de bienes raíces tienen éxito? y ellos decían bueno yo salgo a ver más propiedades que cualquier otra persona de bienes raíces y decían ok yo tengo muchos distribuidores o yo tengo tres distribuidores que quieren abrir clonotrición pero estos tres distribuidores que quieren abrir clonotrición no están tan motivados y tienen miedo pero mi nivel de liderazgo no es que hay que empujar a la gente hay que esto es lo que hay que hacer esto es lo que hay que hacer no todo el mundo va a tener la hambre que tú tienes no todo el mundo nosotros buscamos el local lo rentamos lo pintamos lo arreglamos hicimos la invitación no todo el mundo es como yo no todo el mundo sabe hacer el trabajo por sí solo van a haber muchas personas que son dependientes de un empujoncito así que los domingos a veces nosotros salimos y estamos mirando oh renta en ese local el uno lo llamamos buscamos la manera que nos den más económico y luego llamamos a este distribuidor que ya está listo para abrir el club dice te conseguimos uno este es el club que tienes que hacer y ya y lo ponemos en contacto con la persona pero ¿qué te quiero decir? nosotros aprendimos esa fórmula ok y ahora educamos al liderazgo que haga eso para seguir duplicando el negocio para seguir abriendo negocios todas estas cosas son muy importantes adicional cuando hablamos de aprender y educar miren esto yo siempre un ejemplo yo tengo personas en mi organización que son sumamente productivos en su club de noticia y el club le vende 30.000 puntos de volumen 25.000 puntos de volumen pero son exitosos ellos su grupo vende 2.000 3.000 y yo le digo ¿cómo es posible que tú eres tan exitoso y tú no has duplicado el 50% de lo que tú haces y a veces eso pasa porque sigues trabajando 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 pero no te has sentado y has pensado ¿cómo es que yo he creado esto? y es muy importante que tú anotes todo lo que tú haces para tu poder educar si tú te conectas a estas llamadas tú vas a los entrenamientos presenciales de seguro ahí te han dado 5, 10 pasos ¿qué hacer? para tú llenar tu club de nutrición si tú sigues esos pasos 5, 10 pasos ¿qué es lo primero que tengo que hacer? lo segundo, lo tercero tú lo haces al pie y la letra tú vas a tener éxito y lo único que tienes que hacer es poner a estas personas en eventos para que ellos dupliquen lo que estás haciendo siempre yo pienso eso yo aprendo para educar yo aprendo para educar yo quiero tener 5 primeras líneas que esas 5 primeras líneas se conviertan en 10 que esas 10 se conviertan en 20 es aprender y educar número 3 liderazgo yo pienso que que cuando comenzamos el balai estamos como niños estamos motivados estamos como que si sí, que si no pero durante pasa el tiempo el liderazgo es muy importante el liderazgo es muy importante y yo yo empiezo con el liderazgo con el ejemplo yo siempre digo yo soy el ejemplo yo soy el primero que necesito estar en el evento yo siempre estoy yo soy el primero que tengo que aprender vuelvo a lo mismo porque ese es el liderazgo o sea como como yo quiero que otras personas hagan algo que yo realmente no sé hacer es muy difícil eso las personas te están viendo a ti las personas te miran eso es parte del liderazgo cómo construimos la organización cómo construiste el negocio es parte del liderazgo es como cómo yo soy tan productivo lo más que yo pueda porque no todo el mundo puede llegar a 10.000 puntos no todo el mundo puede llegar a 15.000 sí todo el mundo puede pero a veces pasan cosas el lugar donde vivimos tuvimos retos pero basado en todo lo que nosotros vivimos cómo yo puedo ser más productivo por mi liderazgo si me entiendes como un ejemplo si en este momento sale una nueva promoción cuál es mi esfuerzo hoy para yo mostrar el liderazgo es decir si yo puedo tú puedes un ejemplo yo tengo esa situación un ejemplo yo conocí a mi papá a los 12 años mi mamá era enfermera siempre estaba trabajando yo no tuve buena educación nunca me habían hablado de leer nunca ejemplo en la escuela y en la universidad era muy malo en matemáticas pero yo tengo esta situación y esto es parte del liderazgo y a veces Isabel me dice Jonathan tú tienes que entender que no todo el mundo es Jonathan pero yo digo yo no puedo tomar la excusa a nadie es parte del liderazgo le digo Isabel yo llegué a El Balay sin saber nada sin saber nunca había hablado era súper tímido había fracasado en la escuela en matemáticas hoy en día soy numérico hoy en día soy visionario hoy en día lidero persona no me puedes decir que otra persona no lo pueda hacer simplemente no le está interesando entonces a veces tengo tengo esa situación pero yo soy fiel creyente que si tú estás motivado comienzas a aprender poco a poco quieres ser un líder vas a crear hábitos que tu vida va a ser totalmente diferente o sea no me pueden decir no Jonathan es que yo vengo no sé de una familia diferente y por eso yo soy así pues quiero decirte que yo vengo de esa familia yo vengo de una familia que eran criminales que hacían mil cosas y hoy en día soy totalmente diferente porque es mi decisión fui yo fui yo el que te hizo cambiar pero a veces nosotros nos ponemos excusas y te lo digo porque ya estamos terminando el 2023 y siempre uno dice wow voy a empezar el año diferente pero no solamente dilo créatelo es como que ok este año sí voy a comenzar diferente yo este año no sé Jonathan nunca he podido ahorrar dinero ¿cómo no has podido ahorrar dinero con un negocio? haciendo club de nutrición ayer yo le hablaba a mi grupo y le decía miren cuando yo comencé yo les decía yo tenía dos metas la educación para mis niños que lo logré como los primeros 3-4 meses ganando 400-600 dólares mensuales y luego era comprar una casa y yo digo yo le digo a mi grupo ¿cómo ustedes no ahorran dinero? ¿cómo están sus finanzas? pero para eso te tienes que convertir a un líder y yo le decía yo sí leí libros que me ayudaran pero es muy importante porque si yo estoy manejando un club de nutrición y yo no sé cuánto dinero entra cuánto dinero sale yo voy a fracasar y yo voy a ser el responsable que otras personas fracasen por eso el liderazgo es muy importante y yo le decía a mi grupo miren no sé yo agarraba una libreta y yo decía ¿cómo puedo ahorrar 10.000 dólares en un año? ¿cómo puedo ahorrar no sé 20.000 dólares en un año? así que yo lo dividía en meses lo dividía en días y yo no estoy hablando del cheque yo solamente yo lo sacaba en ganancias del club de nutrición porque yo decía bueno si yo necesito ahorrar no sé 10.000 dólares 20.000 dólares del club sin tocar el inventario el inventario siempre tiene que crecer no puedo faltar a los eventos mi estilo de vida tiene que quedarse yo decía la única manera de yo poder ahorrar es aumentando mis clientes aumentando mis ventas y yo les decía yo buscaba la manera como yo ahorro el dinero y yo les dije bueno comenzamos el balay en el 2012 vivíamos rentado yo les decía en el 2015 no sé compramos una casa que es esta casa donde estamos hoy en día este fue el down payment la casa no sé costó hicimos un préstamo claro está con el banco 215.000 dólares costó la casa hicimos el préstamo qué les quiero decir pero yo me preparé para eso sabes yo quiero yo quiero que ustedes entiendan cuál es el trabajo que tú estás haciendo para qué lo estás haciendo que tú le estás dejando a tus hijos que le vas a dejar a tus nietos si me entiendes cuál es el esfuerzo por qué manejamos la finanza y yo les decía cuando yo comencé el balay mi crédito estaba mal no tenía crédito pues fuimos aprendiendo lo arreglamos y todas estas herramientas de las de el balay por eso los eventos son muy importantes 2015 compramos la casa luego nosotros seguimos creciendo en el plan de mercadeo creamos regalías creamos presidentes ganamos bono de mercadeo 2018 nosotros pudimos saldar la casa y ahí yo hice share mark a la meta número 2 más importante la meta número 1 era la educación del niño la otra la casa entonces tú que estás aquí conectado debes preguntarte ok cuál es mi plan de vida cuál es mi real plan de vida qué legado le estoy dejando a mi familia a mis hijos a mis nietos no sé en el futuro cuál es realmente el liderazgo que estoy mostrando claro que tú vas a decir ella sí pero yo no tú eres chairman sí pero cuando comencé era un director como ustedes era un mayorista como ustedes era un equipo del mundo como ustedes era un guest como ustedes pero me estaba preparando porque estaba alimentando mi mente me estaba llenando de sabiduría porque decía el más que tiene que aprender soy yo porque yo soy el que voy a educar a las personas que vamos a traer al negocio ok y vieron muchos momentos que las cosas fueron difíciles ok que muchas veces nos intentaron quitar el carro pero eso no viene eso no viene del punto el punto lo importante es trabajar cosas te van a suceder a mí no a mí no me interesa mira en esos momentos no me interesaban si me quitaban el carro ni cosas no me interesaba porque yo sabía que yo iba a trabajar si yo tenía que trabajar 14 horas al día yo iba a trabajar y realmente trabajábamos casi 14 horas al día hacíamos el club hacíamos presentaciones hacíamos HOM hacíamos llamadas se hacen muchas cosas para tener muchas cosas yo quiero mucho necesito hacer más todas estas cosas son bien importantes ¿por qué? porque lo que cuenta es la visión después tú vas a decir oh wow compraste una casa si eso no es normal no es típico claro todo el mundo sabemos que no es típico pero te estoy hablando de posibilidades mi trayectoria en el negocio cuando comenzamos nosotros vivíamos rentado pero teníamos un norte queríamos una casita normal queríamos una casita ok ¿por qué necesitamos? necesitamos 50 clientes diarios 100 clientes diarios ok necesitamos manejar bien las finanzas necesitamos mira necesitamos hacer órdenes diarias a mí personalmente me gusta hacer en Puerto Rico órdenes diarias con mi grupo porque eso me ayuda a crear como no un balance sino dónde puede terminar el club el volumen del club o el negocio al final del mes ok y hacemos como ok si aumentamos esto quizás puede llegar a 6.000 8.000 10.000 puntos de volumen todas estas cosas son bien importantes porque cuando tú traes a alguien en el negocio tú le explicas eso y sobre todo amigos visión porque no es donde estamos hoy real no es donde tú estás hoy es cuál es mi visión donde yo quiero estar en un mañana cuál es mi visión donde yo quiero viajar ejemplo con mis amigos más close con mis mejores amigos cuál es la visión que yo tengo con mi familia la educación a mis hijos donde yo quisiera que mis hijos estudien o si mis hijos quieren hacer el balai cuál es la visión que yo le voy a dar a mis hijos sobre el negocio del balai qué yo le estoy enseñando a mis hijos estas cosas son bien importantes cuál es la visión que yo tengo conmigo pero para eso sobre la visión es qué tú crees de ti sabes personalmente ahora que estamos terminando el año es tú debes de pensar cuál fue ejemplo qué por ciento tú te das tú en este 2023 de tu plan de trabajo de tu plan de trabajo con tu grupo de tu plan de trabajo con los clientes qué por ciento te das del 1 al 10 qué por ciento o del 1 al 100 qué por ciento te das del trabajo que tú hiciste en el club este año cómo lo promoviste cómo buscaste sacar referido cómo estabas haciendo recetas cuántos eventos fuiste siempre intenté preguntarte eso y sobre todo decir cómo puedo mejorar en este 2024 cómo yo personalmente puedo mejorar tú primero tú primero te vas a decir espera este 2023 me tomé unos algunos sábados en mi casa algunos fines de semana ya no podemos hacer nada con el pasado yo soy fiel creyente que el pasado fue mi escuela el pasado para mí fue mi escuela real para mí en mi escuela pero el futuro está en el presente es ok cómo yo puedo mejorar lo que pasó hace una semana cómo yo cuál es la vibra que yo puedo dar si tú me puedes decir Natan pero un ejemplo me han cerrado dos clubes de nutrición siempre que me cierran clubes de nutrición a mí porque cierran es normal que distribuyes salen se salen del negocio yo me auto evalúo yo digo ok Natan cuál fue todo el trabajo que tú hiciste con esos distribuyes para que no cerraran el club cuál fue el seguimiento la educación que le diste cuál detalladamente los visitaste o hiciste llamadas le enseñaste a manejar finanzas le enseñaste cómo buscar clientes hay personas que tú le enseñas todo y no hacen nada ok fracasaron fue culpa de ellos pero hay momentos que yo he dicho yo Natan estos distribuyes cerraron el club pero no fue culpa de ellos fue mi culpa porque no le di el seguimiento correcto que tenía hay momentos que yo he tenido la culpa y lo acepto ahora bien en el 2024 no quiero que me sucedan cosas así no quiero que otras personas fracasen por culpa mía no quiero que mi negocio fracase por culpa mía es cómo cómo yo puedo empoderarme más y escúchame bien no creas en la edad le da un es un simple número le da un simple número no importa si tienes 20 años tienes 60 años eso no tiene que ver nada es cómo yo comienzo otra vez una nueva historia cada año nuevo yo digo es una nueva historia porque yo lucho qué es lo que yo cuál es mi visión para atraer a estas personas cómo cómo salgo de aquí digo wow cómo construyo mi negocio otra vez mi club cómo saco más ganancias cómo el volumen documentado crezca cómo documento diario cómo manejo las finanzas diarias cómo cómo aprendo a promover más si me entiende no solamente eso escúchame bien y esto es uno de los más importantes cómo tú personalmente aumenta tu autoestima hoy en día por las redes sociales el mundo vive con la autoestima baja porque piensa que no es una persona de poder y ve a otras personas en las redes sociales haciendo cosas que tú no sabes hacer y ve a otras personas en las redes sociales con el cuerpo que tú no tienes hoy en día y a veces eso nos frustra ok y nuestra autoestima baja ¿sabes qué? eso no importa de seguro tú eres buena o eres bueno en algo y en eso que tú eres bueno dedícale 90% a lo que tú eres bueno un ejemplo mi negocio ustedes no ven que nosotros estamos en las redes sociales y siempre estamos haciendo cosas en las redes sociales pero mi negocio no es redes sociales mi negocio es presencial persona a persona así que nosotros el 90% del tiempo le dedicamos al negocio persona a persona porque somos buenos en eso no queremos imitar a otras personas yo voy a mi competencia soy yo mi competencia somos nosotros mismos yo ¿en qué yo soy bueno? haciendo llamadas voy a hacer llamadas ¿en qué yo soy bueno? llenando un club voy a hacer eso y busca ayuda a lo mejor tú eres bueno llenando un club y no eres tan bueno reclutando empieza a aprender un poquito pero quizás hay alguien en tu organización que es bueno reclutando utilízalo a tu favor utilízalo a tu favor amigos nosotros tenemos muchas personas alrededor que son muy buenos son muy buenos y para avanzar en un negocio somos un equipo hay chat utilízalo el chat a tu beneficio las historias las historias de lo que está sucediendo todo lo que está sucediendo hace como tres semanas una segunda línea nosotros había un club en un pueblo de Puerto Rico que nosotros no teníamos negocio nunca habíamos tenido un club y nosotros fuimos al opening y fue impresionante porque el día del opening ella tuvo 50 personas primer día del opening y yo vi eso y yo digo wow así era como nosotros antes abríamos los clubes y le pregunté le pregunté qué hiciste me dijo Jonathan llevo dos o tres semanas por todo el barrio dando flyer invitando a mi familia invitando a mis amigos por todos lugares invitando para mí lo más impresionante fue ver personas de 50 años 60 años llegando al lugar y preguntando qué es esto pero la conocían a ella las personas llegaron por la invitación que ella hizo y yo digo ese es el momento correcto que yo digo el negocio no ha cambiado quien ha cambiado somos nosotros y la manera de trabajar y como nosotros mismos hemos complicado el negocio hemos echado para atrás muchas cosas si nosotros tenemos visión claridad liderazgo y buscamos la manera como nosotros construimos este negocio en el pasado nosotros lo vamos a volver a reconstruir mucho mejor en el presente porque sabemos qué hacer y cuando yo veía esa manera la manera como ella llena el club su primer día yo digo wow ¿por qué la persona realmente no habla de cómo comenzar un club no se le olvidó y la persona dice no con las cosas hermosas en las redes sociales y eso está bien porque lo vea atractivo pero el trabajo que se hace en la calle en las invitaciones lo que somos nosotros ¿sí me entienden? porque es un negocio para todo el mundo es un negocio para las personas que tienen 20 años como para las personas que tienen 60 años es una oportunidad y esa era la visión la visión era que alguien que no tuviera estudio pudiera hacer el negocio y alguien profesional pudiera hacer el negocio amigo y con eso que los quiero dejar es cuáles son mis hábitos hoy en día basados en lo que estoy haciendo cuáles son los objetivos de trabajo siempre hablo de eso cuáles son los objetivos ok ¿qué era lo que me motivaba antes? ¿por qué comencé el balai o por qué voy a comenzarlo? ¿sabes? siempre pregunto de eso ¿por qué? ¿por qué yo estoy aquí? ¿cuál es mi propósito? ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿sí entiendes? ¿dónde están mis estándares? el 2023 ¿se quedó ya? ¿se fue? el 2022 el 2021 el 2024 ¿qué yo quiero hacer? ¿cómo mejoro mi calidad de vida? ¿sí me entiendes? ¿cómo pienso en la salud? escúchame bien ¿cómo pienso en mi salud? ¿cómo me cuido yo? ok ¿por qué tengo que utilizar el producto del balai bien? ¿por qué tengo que comer saludable? ¿por qué tengo que salir a caminar? ¿por qué tengo que leer? ok ¿por qué debo de dejar de pensar que que hacer mil puntos dos mil puntos tres mil puntos cuatro mil puntos es mucho ¿qué es mucho para ti? ¿qué es mucho para ti? piensa eso ¿qué es mucho para ti? eso que es mucho para ti quizás es demasiado poquito para otra persona y ahí está la diferencia el hambre que nosotros le tenemos a este negocio ¿sabes? la visión la esperanza ¿sabes? ¿cuál es realmente el objetivo del hambre? ¿cuál es el hambre que yo tengo en el negocio? amigos piensen en eso es como ¿qué yo quiero dejar a mis hijos? cuando estás en la calle que las personas opinan de ti ¿o qué tú quieres que opinen? ¿sabes? como yo necesito esa habilidad de cualquier persona que está al frente mío hablarle del negocio me monté en un Uber le quiero hablar buscar aprender la manera de decir de crear una conversación te lo digo porque el negocio del balai no cambia somos nosotros quiero que entiendas eso busca la manera como tú comenzaste el balai cómo a ti te reclutaron cómo comenzaste el cliente eso es lo único que tú tienes que hacer una y otra vez una y otra vez una y otra vez cómo tengo más ventas cómo busco la manera de traer más clientes cuántas horas salgo a la calle a volantear cómo estoy manejando la finanza en el club ¿ok? ¿cuál es el plan de ahorro que tengo? ¿ok? tu agenda del 2024 hey Jonathan te lo prometo que no voy a faltar a más ningún evento en el 2024 voy a estar conectado en todas las llamadas y voy a sacar ese tiempo para mí o sea es sumamente importante para mí los eventos es todo yo he visto personas en mi organización 15, 20 mil puntos dejaron el evento empiezan a bajar su volumen hoy en día no están y empiezan a decir no es que me sucedió tal cosa no lo único que te sucedió fue que te saliste de la fogata donde está el fuego el evento la inspiración los testimonios te saliste de ahí y moriste te buscaste un trabajo no puedes dejar los eventos no es que es lo mismo pues lleva personas nuevas para que tú veas que no es lo mismo es la motivación siempre hay siempre hay una historia que tú decir ok esto me puede tocar a mí por eso es que no puedes dejar que muera tu visión escúchame bien tienes que taparte los oídos de las personas negativas taparte los oídos y decir yo me merezco más salir a trabajar analizar cuánto ganas y tu volumen sobre todo porque este negocio los testimonios son así cuánto gané cuál es mi volumen cuánto gané y cuál es mi volumen para mí el volumen es sumamente importante ¿por qué? porque el volumen es lo que se puede crear en regalia en un futuro si yo le hablo a mi no sé a mi presidente o a mis supervisores decir oh el mes pasado hice 2.500 puntos de volumen y se me duplican los 2.500 puntos de volumen por 100 si yo le hablo a mi supervisor o a mi presidente digo no el mes pasado hice 7.500 puntos de volumen y el 90% quiere duplicar los 7.500 puntos de volumen pero si hablo 10.000 15.000 y quieren duplicar el mayor esfuerzo por eso el esfuerzo es muy importante porque mientras más tú te esfuerces más van a duplicar ese esfuerzo si mi esfuerzo es mínimo van a duplicar lo mínimo si me estás entendiendo yo pertenezco a lo máximo no pertenezco a lo mínimo por eso es todas estas cosas son bien importantes claro que terminamos la llamada viene la vida real pero por la vida real es que tú te tienes que mantener educando escuchando motivándote en los chats viendo qué está pasando amigos ya terminamos el 2023 estamos ya en diciembre creo que este año fue como que sumamente rápido pero antes de terminar el año sácate un día y en una libre te escribe todas las cosas buenas que hiciste en tu vida personal familiar en el negocio las cosas buenas que tuviste pero también escribe las cosas que tú puedes mejorar y con eso es lo que vas a trabajar en el 2024 en qué tú puedes mejorar quizás yo no salía que se yo a invitar personas al club o quizás el volumen de mi club está muy bajito necesito aumentar el volumen por cliente necesito aumentar las ganancias necesito ser más atractivo para reclutar personas en qué yo me voy a enfocar en el 2024 o necesito aprender cómo aplicar el plan de mercadeo cómo dar testimonio y esas son las áreas a mejorar en el 2024 así que muchachos gracias a todos por invitarme estoy aquí en Puerto Rico feliz navidad a todos súper emocionado por esta llamada me encanta hablar con los distribuidores me encanta escucharlos los testimonios y siempre regalarles un poquito de mí así que chau chau buenas tardes a todos y nos vemos prontito